Lucas, vamos donde Ana, para que nos siga tratando de locos. ¿Por qué nos dicen locos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? ¿Por qué no nos dicen locos nosotros? ¿Por qué andamos en la lluvia? Mira, yo me iba a ir, ¿no? Sí. Y salía así, mi hija, ropido, ropido. ¿No? 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 Lucas es un médico alemán. Sí, médico, sí. Y la viene a visitar. Sí, ya es médico. Pero es psicólogo, pero ya es médico. Eso sí, psicólogo soy. ¿Y de médico de qué? General, el primero, ¿no? Pero ahora estoy en el psiquiátrico. Hacemos como trabajo psicosocial con la gente. Y abajo en la 42, en el centro de salud también. ¿En la S y la ERA? Sí, por allá. Y andamos en ruta con el hombre en medio de la lluvia, Ana, mire. Sí, hombre, sí. ¿Ah? Yo ahora al rato vi dos monos por ahí. Yo dije, yo me iba a pasar a parte. Yo me iba a abrir. Sí, je, je, je. ¿Quién lleva el foro, o qué? ¿Sí? Sí. ¿Qué ves? Hay dos monos que van a dejar en el caso. Ah, que tuvieron... Pero el tipo que venía con ellos es un imponente, entonces lo dejamos atirado. Vamos nosotros. Puede ser muy gringo, lo que sea, si no cumple. Este Siloé es situación de los monos por el mundo. Este lo regalo pegado por Siloé. En una mañana lluviosa. Gracias. Gracias.